La idea de despedida del dúo será en los recintos de mayor capacidad de cada ciudad, pero los organizadores prometen que cada espectáculo será íntimo. El Palacio de Eventos de Maracaibo, el Fórum de Valencia y el Estadio de Béisbol de la UCB en Caracas serán acondicionados para que el público disfrute de un buen espectáculo. No se lo pueden perder. Pero Lope Cruz fue confirmada como una de las presentadoras de la entrega número 80 de los Oscars a celebrarse dentro de nueve días, donde uno de los más claros favoritos es su pareja Javier Barren. Lope Cruz, nominada el año pasado en la categoría de Mejor Actriz por su protagónico Envolver de Pedro Almodóvar, anunciará algún ganador, al igual que George Clooney, Cameron Diaz, Colin Farrell, Harrison Ford, Tom Hanks, entre muchos otros. Los escritores y guionistas de Hollywood vuelven al trabajo luego de su muy publicitada huelga. Después del paro que los mantuvo inactivos desde el 5 de noviembre de 2007, el sindicato guionista renudó sus actividades, esto luego de que el voto positivo por el acuerdo con los grandes estudios obtuviera un 92.5%. Opinión Meridiana Abierta a todos los venezolanos Por Benevisión ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Opinión Meridiana. Como siempre recordándoles nuestros teléfonos, el 793-1634 793-1845 Y también saben que a través de www.noticierosbenevision.net Pueden ver esta y todas las entrevistas anteriores cuando lo dispongan. Hoy nos visita Closvaldo Roussian, Contralor General de la República. Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Eduardo. Bueno, el tema de la corrupción siempre interesante para todo el mundo y relacionado con la salud moral y material de un país, ¿no? Claro. Hay un tema muy importante en estos días, muy noticioso que tiene que ver, ya que estamos en un año de elecciones de alcaldes, gobernadores con las inhabilitaciones Hay dos casos en particular Enrique Mendoza y Leopoldo López Muchos a estas alturas se preguntan ¿Cuál es el destino político de estas personas que han manifestado interés o se dice podrían participar como candidatos en las elecciones previstas para noviembre? ¿Qué tiene que decir la Contraloría al respecto hoy? Sí, nosotros vamos a tratar en esta oportunidad que me estás brindando y te lo agradezco mucho intentar, repito, explicar muy brevemente cuál es la situación que allí se presenta y es que la Contraloría General de la República la antigua Contraloría General de la República la Contraloría de la República hasta la nueva constitución bolivariana y como desarrollo de esta solo podía imponer algunas sanciones de tipo administrativo y recomendarle a las máximas autoridades que las aplicaran ese fue el caso incluso muy notorio de un ex ministro llamado el zar de Guayana que tenía 5 o 7 responsabilidades administrativas dictadas por la Contraloría de la República y nunca se le aplicó sanción con sanción alguna porque el jefe de Estado en todo caso era quien debía aplicarse y no lo hizo pero en la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y el Sistema Nacional de Control Fiscal en el año 2002 se elevó la posibilidad de las sanciones de 3 años a 15 años como pena máxima en los procesos de inhabilitación pero ¿qué ocurre? que la inhabilitación viene dada como como una derivación derivación de un juicio administrativo que se hace que se hace por lo dispuesto en el artículo 93 y 94 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y comprobado esto con mucha con mucha pulgrito en cuanto al procedimiento se refiere con el derecho a la defensa ejercido por el administrado al cual se le está haciendo el juicio por todo un un procedimiento que tiene como debe ser ajustarse al derecho pues un debido proceso un debido proceso culmina luego entre la posibilidad de que se apliquen algunas sanciones si la sanción por el el manejo inadecuado indebido de los recursos es de menor cuantía hay la posibilidad de una suspensión por seis meses o hasta veinticuatro meses hay la posibilidad que se le solicite la máxima autoridad a la institución y cuando el daño al patrimonio público sea estadal perdón ser la de la república en el estado y en los municipios la administración central y descentralizada entonces operaría ya la inhabilitación por el manejo inadecuado pues de esos recursos y es cuando precisamente se aplican las las inhabilitaciones las inhabilitaciones que en los casos que usted menciona aplicó la contraloría no podían ceder de tres años porque no hay retroactividad de la ley la ley vigente es de quince años pero como eso fueron hechos en todo caso que acontecieron anterior a la ley bueno la sanción máxima era la inhabilitación en todo caso por por tres años esto implica que la persona hasta tanto no cumpla ese periodo está inhabilitado administrativamente y el desempeño de un cargo público implica el que haya la cualidad para desempeñar para desempeñar el cargo en este sentido la la del tribunal supremo de justicia en sala constitucional ha dictado ha dictado dos sentencias sobre el particular y nosotros hay aspectos de la de la sentencia que que no compartimos pero estamos en un estado de derecho y lo y lo acatamos en la en la contraloría enrique mendoza y leopoldo lópez y dentro en este momento y dentro de ese caso tienen alternativas son son apelables estas situaciones de inhabilitación bueno pueden ser pueden ser apelables pues yo no digo lo contrario que no sean apelables pero en todo caso sobre situaciones que no el caso particular de cada uno de ellos sino la situación jurídica en la cual en la cual se encuentran se encuentran ambos ya ha sido diluciado por la sala constitucional del tribunal supremo de justicia yo yo acá traigo una 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 sentencia una sentencia cuyo ponente fue el magistrado el magistrado Arcadio Delgado y es el doctor Closvaldo Roussian tenemos que hacer una pausa para que usted desarrolle el abordaje la referencia de esto que tiene aquí este material vamos a dejarlo para la parte que viene con el mayor ¿le parece? perfecto Closvaldo Roussian Contralor General de la República recuerden 793-16-34 793-18-45 nuestros teléfonos ya venimos